Bien, y estamos también en plena carrera electoral, porque todo esto está pasando en plena carrera electoral y por supuesto hay rebusques, hablábamos del origami, te acordás que la ponía en un lugar preferencial a María Eugenia Vidal que escondía la figura de Mauricio Macri. Ahora, ¿qué pasa con las boletas, Maru? Bueno, a ver, si bien oficialmente la campaña electoral todavía no arrancó, la realidad es que en la provincia de Buenos Aires el resultado electoral por el sistema electoral de la provincia, donde no tenés la opción de la segunda vuelta, aunque esto parezca un imposible a nivel nacional, también, acelera y pone a los intendentes y también a los legisladores en una situación más apremiante. ¿En qué sentido? Y me parece que vamos a empezar a ver en la campaña también ese giro. El giro de decir, así como vimos en las PASO una ola celeste, aludiendo al color del frente de todos, que fue como copando y ganando en todas las provincias, marcar el mensaje de atención con lo que hacemos con el Congreso. Hemos visto qué es lo que pasa cuando el kirchnerismo tiene demasiado poder, marquémosle algún límite, esto como mensaje al electorado, ¿no? Marquémosle algún límite, esto lo podemos hacer a través del corte de boleta, votando un Congreso que de alguna manera represente a las minorías y no le dé un poder absoluto al Ejecutivo o al partido de gobierno. Esto, si querés, que va a ser un eje de la campaña que vas a tener también a nivel nacional por el esquema que te dejó la PASO, por la gran diferencia que dejó el resultado electoral, esta situación económica que estamos viendo, que hay varios que dicen, si hicieras una elección hoy, al gobierno le iría aún peor de lo que le fue en las PASO. Y esto en las intendencias de Cambiemos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es un hecho, ya nadie discute, ni habla, claro, no vas a encontrar esos reclamos de traición, es casi como, bueno, sálvese quien pueda, diciéndolo en términos más duros, ¿no? Pero hay una gobernadora que está pensando en la gobernabilidad, justamente, de hecho, marcó una diferencia por ahí con Macri hoy cuando estuvo en el Congreso de la Unión Industrial. Hay un futuro político. Bueno, es que ahí hubo un cambio también, ¿no? Como el golpe de las PASO, decía que era una Vidal enojada con el Gobierno Nacional por la estrategia electoral, una Vidal como que no terminaba de entender lo que había pasado, y con el paso de los días, una Vidal que dice, bueno, de la crisis también se aprende, un poco lo dijo hoy también en el Congreso de Loguía y en Costa Salguero, y pensando en el 2021 y en un crecimiento más autónomo en el territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Y si bien falta un montón y hay que ver qué Argentina tenemos y demás, la carrera política marca esos horizontes y hace que los dirigentes políticos tomen una u otras decisiones. Entonces, hay una Vidal que está pensando, primero, la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires, hoy 50 intendentes le pidieron que declare la emergencia alimentaria, minimizaban esto en la provincia, en el Gobierno Provincial, diciendo que es parte de esta campaña electoral, una mayor general que está en contacto con los intendentes planteando, mantengan la estrategia que les asegure mantener su distrito, porque eso nos va a permitir crecer de cara al futuro. Casi como siguiendo un poco las palabras de Elisa Carrió del 1,8, ¿no? Ahora, te pongo un condimento económico para sostener lo que vos tocas de la emergencia alimentaria. Hoy se conoció el relevamiento de expectativa de mercado, que es una encuesta que hace el Banco Central todos los meses, entre los principales encuestadores que hacen proyecciones privadas, pero también los referentes económicos de nuestro mercado. La proyección de inflación para agosto es del 4,83% promedio. Para llegar a ese promedio, hay consultoras que lo ubicaron más arriba, agosto. Ahora, la preocupación no es agosto, la preocupación es septiembre, que tendría un piso cercano al 6%. Eso es para la política, ¿no? Claro, pero yo por eso digo, vos fíjate, ¿es realmente un condimento político lo de la emergencia alimentaria? Porque si septiembre se acelera, casi toca un 6%. Cuando caigan estas medidas que comentamos con Maru, cuando fue que tuvimos la posibilidad de anticiparlo, del IBI y demás, cuando caigan esas medidas, el impacto en el bolsillo va a ser grosero. Está bien, pero hay un trabajo de la provincia, por eso marco las diferencias en la provincia a nivel nacional. Si uno mira cómo se fueron actualizando la asistencia social, digamos, tanto en cuota alimentaria como en planes, si bien no alcanza la inflación, sí avanzó muchísimo más de lo que avanzó a nivel nacional. Hay, si querés, ahí un trabajo con los intendentes de más cercanía del gobierno de la provincia. No, hubo un, digamos, un acuse de recibo muy claro, de hecho fue muy contrastante esa primera conferencia de prensa, si mal no recuerdo, en la casa de la provincia, donde se la vio con Daniel Salvador, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, donde ella hablaba una y otra vez, lo que tenemos que hacer nosotros es escuchar. Y contrastaba mucho con respecto a esa primera conferencia de prensa de Macri, con lo cual hay como una decodificación, me parece, más clara, de mayor quizás sensibilidad respecto de la situación por parte de la gobernadora, ¿no? Sí, yo creo que Vidal se recibió de líder autónoma en medio de la derrota. Digamos, no, o sea, la derrota la empujó un poco, paradójicamente, a graduarse de líder autónoma que ya no responde como respondió durante su gestión y lamentablemente también en la campaña que llevó a esta derrota, a no desdoblar las elecciones, fue el final de toda una serie de errores. Entonces, me parece que eso lo ha autonomizado del todo y yo creo que ahora ya no le va a pedir permiso a Macri ni siquiera a Rodríguez Larreta, que era, en verdad, tal vez su partenero, su padrino político, digamos, más original. Así que ahora, de parte de Vidal, tal vez lo que podemos encontrar es una idea que empieza a apostar al futuro, digamos. Rodríguez Larreta también va a seguir en la política. ¿Macri va a seguir en la política? Yo no lo sé, digamos. Yo creo que nadie lo sabe, porque él siempre condicionó un poco su vocación política a, bueno, otros objetivos en su vida. Vidal no es así y Larreta tampoco, digamos. Son animales políticos más parecidos a los peronistas. Nacen y mueren haciendo política. Ahora, también, al mismo tiempo, lo que sucede es que la campaña electoral ya no existe más allá del control de la crisis. Lo único que importa en la discusión, y esto también es bueno, digamos, que esté sucediendo, lo único que importa de acá, el 27 de octubre, es que el gobierno, tanto el nacional como los gobiernos provinciales, contengan la crisis. Si lo hacen, tal vez se pueda ir a votar más o menos tranquilo. Digamos, va a haber algún grado de normalidad para ir a votar. Si no, las elecciones no van a importar a nadie. En el caso de Chubut, ¿no? ¿A quién le importa ir a votar si estos siguen peorando? Entonces, yo creo que se han dado cuenta que no hay que estar ya echándose la culpa, ya no importa, digamos, estar diciendo, no, la cosa no es tan grave, la situación es dramática y hay que frenarla. Y entonces se han puesto un poquito adelante de la crisis. Hasta ahora venían cascoteándose entre ellos atrás de los acontecimientos. Ahora me parece que están ganando tiempo y ganándole al ritmo este acelerado de la crisis y tal vez tienen más chance de frenarla, digamos, ¿no? Con emergencia alimentaria, con las medidas de control de cambio, con lo que sea, o sea, en la emergencia vale todo, digamos, ¿no? Bueno, de repente igual viene en el medio a veces un cisne negro, ¿no? Que en el medio de clima de moderación, como lo de la reforma agraria de Grabois, que hoy, por supuesto, fue un buen oficio en todos lados, vamos a seguir hablando. Las locuras, claro, las locuras siguen apareciendo, ¿no? Sí, sí, que son locuras, pero que de repente cobran una dimensión grande si uno tiene en consideración cierto peso específico que puede llegar a tener esa figura, ¿no? Exactamente. Habrá que ver cuál es, ¿no? Si las cosas siguen como van, yo creo que Alberto Fernández sería el que tenía que estar más preocupado por este tipo de cosas. Claro, claro, sí. Nosotros sí nos alarmamos, pero digamos, el que tiene que ser responsable de esas locuras es él, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, sí.